Y fíjese que el alcalde Joaquín Lavín va a hacer cambios en los baños de hombres en los colegios municipales de su comuna. Ya no habrá más urinarios como una forma de evitar el bullying y la discriminación de los niños trans. Los baños de hombres ahora van a ser así. O sea, van a ser cubículos individuales. Tú ves que aquí este es un baño de hombres pero no hay urinario. Es la modificación que hará el alcalde de las Condes a los baños de los seis colegios municipales de la comuna. Los de hombre dejarán de tener los clásicos urinarios como una medida de privacidad e inclusión. Ahora van a ser cubículos igual que en el baño de mujeres. Y tú vas a entrar al baño y vas a hacer todo totalmente privado. Y por supuesto esto facilita también la integración respecto de personas trans. Porque una persona que nació biológicamente mujer pero que hoy es un niño quiere ir al baño de hombres. Y va a tener todo el derecho a ir al baño de hombres y va a usar el baño como cualquier otro hombre dentro de su cubículo. El baño de hombres será idéntico al baño de mujeres pero de todas maneras seguirán siendo separados por género. Algo que no comparten desde algunas fundaciones que defienden los derechos de las personas trans. Nosotros queremos que todos los colegios debieran tener baños mixtos y también todos los lugares debieran tener baños mixtos. Creemos que la única forma de avanzar inclusión para personas trans, no binarias e intersexos es que nos consideremos radicalmente iguales. Y eso significa terminar con la discriminación en todos los espacios. Un tema que de todas maneras no genera consenso entre tener un baño para todos o que los alumnos trans ingresen al baño al que se sienten cómodos. Para mujer y para hombres, listo. ¿Y los niños trans? Que ellos elijan dónde van, pues. Mixtos, mixtos. Y con cierto control. Mixtos no porque tú tienes niños de diferentes edades. O sea, no puedes comparar un niño de que vaya en sexto o en quinto con uno de cuarto medio. El que tenga una tendencia hacia uno y eso otro lado, utilizar el baño que corresponda. ¿El que le acomode? Sí, el que le acomode. Desde la Superintendencia de Educación aseguran que la decisión de adaptar los baños es de cada comunidad escolar, pero que siempre se debe respetar la identidad de género de niños, niñas y alumnos trans. Que sean los propios estudiantes, en este caso los estudiantes trans, que sepan resolver los problemas en conjunto con la comunidad educativa. Es decir, juntándose con el director, con los padres y apoderados, y acuerden cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones. Porque lo importante es poner el interés superior de los niños de nuestro país en todas las escuelas del país. En el caso de las Condes, se espera cambiar la infraestructura de los baños de hombres durante las vacaciones de invierno y a fin de año terminar con el proyecto que elimina los urinarios.